El gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, dio el arranque del programa Soluciones Útiles 2013-2014, que en este año dispondrá de un presupuesto por 45 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 400 mil estudiantes de nivel básico. Calzada Rovirosa dijo que Soluciones Útiles es un complemento a otros programas que ha implementado su administración como Transporte Escolar, el cual para el próximo ciclo se espera que aumente su capacidad con una inversión que se está gestionando con gobierno federal por 100 millones de pesos, el programa de desayunos en caliente y frío, así como Soluciones Leche, que tiene como objetivo que los niños y jóvenes continúen con sus estudios. Y hace una semana, hace una semana Sandra anunció precisamente en San Juan del Río el incremento de 19 mil a 26 mil 780 diarios. Diario repartimos 26 mil 780 brics de leche a través del DIF estatal y se apoya en todas las dependencias, se apoya con Estuardo en Soluciones, se apoya en Educación con Fernando, se apoya en la Secretaría de Salud también para ayudarnos con los padres de familia a repartir estos brics de leche. El objetivo es, primero, que los jóvenes cuenten con sus útiles escolares a través del programa que el día de hoy estamos iniciando, Soluciones Útiles. Dos, que se cuente con transporte para que los jóvenes no dejen de ir a la escuela por cuestiones de distancia. Tres, que por lo menos lleguen con un alimento a la escuela. También tenemos un programa bien interesante a través del DIF estatal en el cual se reparten diariamente miles de desayunos en caliente y frío para que los niños, para que nuestros jóvenes siempre cuenten con alimento para poder aprovechar bien sus estudios. El oficial mayor, Julio César Pérez Rangel, informó que a partir del 20 de mayo pasado se comenzó con la entrega de vales que los padres de familia podrán canjear en cualquiera de las mil papelerías inscritas en el programa en los nueve municipios que participan bajo ese esquema, que son Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Colón, Huimil, Paniamialco. En total se entregarán más de 235 mil vales correspondientes a 100 pesos para preescolar, 150 para primaria y 200 para niños en educación secundaria, mientras que de paquetes escolares se ofrecerán 146 mil en el resto de los municipios. Los padres de familia tendrán hasta el 7 de septiembre próximo para canjear su vale, el cual pueden recoger en la institución en la que estudia su hijo con una copia de identificación oficial. Con imágenes de Gerardo Rablin, Visión 10, Edith Parra.